Sagrario Sucede a veces que un pueblo parece indiferente a su propia suerte. Como si fuera necesario el gran dolor de tu muerte para que cambie la gente. No es momento de lamentos ni minutos de silencio. Tu recuerdo será un canto en las calles y en los campos. Y así frenarás la mano de aquel que manda matar a su hermano. Sagrario Contigo también han muerto Los culpables de tu muerte Contigo también han muerto Sagrario Jamás faltará memoria Para recordar tu historia Sagrario En el pueblo tu recuerdo Se ha convertido en un canto Serás canto permanente En las calles y los campos Hasta que cambie la gente Sagrario Sucede a veces La parte La parte Se ha convertido en un canto En el pueblo El pueblo En el pueblo Gracias por ver el video